De la Patada TV Partiendo el mote de uno de los más ganadores del fútbol mexicano Junto con las Águilas de la América Para que duela más el tema ¿A qué voy con todo esto? Que a la gente se le invita a que vaya al estadio Que grite y que apoya a las chivas Y está pagando por un boleto Pero de ahí a que si te pones a gritar cosas que no estén de acuerdo La gente de seguridad dirigidos por alguien que toma decisiones Y te saquen de las tribunas En eso sí no estoy de acuerdo Para todo hay límites Pero tienes derecho a gritar A exigir que este equipo sea una vez más popular Glorioso y ganador Y no vivir de recuerdos y de historias pasadas Como es la lastimosa costumbre que hoy tiene chivas ¿Hace cuánto que no gana? Desde el 2006 Hace ocho años que el Guadalajara no es campeón Pero si nos vamos más atrás Invierno del 96 Es decir, muy pocas buenas cuentas Para las nuevas generaciones de aficionados del Guadalajara Que siguen generación tras generación Diciendo es que es el equipo de mexicanos Que lástima que hay ese tipo de restricciones Aquel equipo del pueblo Lo dejó de ser Desde hace ya muchos años Ojalá que se reflexione Por el bien de esta gran afición rojiblanca Soy Carlos Godínez Saludos a todos menos a uno Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!